Hola chicos, hoy es día 9 de marzo del 2019. Voy a tocar y enseñaros esta canción que se llama Nero Casi Azul y bueno, que tiene conexión directa con viento celeste. Si veis el otro vídeo al final lo explicó. Esta canción como va a llegar al día internacional de la mujer va dedicada a todas las mujeres, en especial a mi madre Angelita, como siempre a Irina y especialmente también para mi primo Pepito, que bueno, que siempre alienta estas cosas que yo haga y para mi hermano ha visto. Y luego también, bueno pues eso, azul, o sea negro, casi azul. A ver si consigo que suene bien así. ¡Santado en mi habitación! ¡Ay, te he hecho solo yo! ¡Atención! ¡Estoy quieto, no me voy! ¡Y supongo que todo está bien! ¡No hay antes ni después! ¡No sé dónde estoy! ¡Quien cortó mi patrón! Yo no sé dónde estoy, ¡No sé dónde estoy! ¡Ya encuentro mi patrón! ¿Dónde está la fría, César? ¿Sabes mejor dejar de respetar? Ya no sé, ¿sabes la verdad? ¿A qué puerta debería de tocar? Y a todos, me sabe bien No hay antes, me da igual Cántame otra canción Estoy solo en el celo Cántame otra canción Estoy solo en el celo Cántame otra canción Te voy A tus cascaras Soy ladrón Mi castilla es de cartón No lloro todo el ratón Bueno No sé cómo habrá salido Bueno, he cometido varios errores Pero bueno ¿Qué os voy a contar? Estaba harto de hacer pruebas con el micrófono Más cerca, más lejos Hacia abajo, hacia arriba Bueno Y ahora esto No quiero alargarme Como la última vez que me quedé de novato Y no quiero aburriros a nadie Agradecer mucho A todos los que hayan visionado mi primer Mi primer y único vídeo En especial a David Que me ha ayudado Me ha dado su apoyo Y me ha animado Y se lo agradezco mucho Y os agradezco mucho a todos vosotros Yo esperaba 8 6, 8, tal vez 10 Reproducciones Y solo trataba de facilitar Pues a la gente en general Bueno, a la gente Sobre todo a la gente que conozco Mi... Pues esto Las cosas que yo hago Que bueno Que son con tonterilletas De estas que escribo Y las correo con... Con esta maravilla Y espero que los que dicen de verdad Que les gusta Pues que sea una opinión sincera Y os suplico Que escribáis comentarios Por todos los... Los canales que hay Que no son muchos Pero bueno Y... Muchas gracias Uy